Esta del cuerpo y la sangre de Cristo, la Iglesia nos invita a amarlo, en ese misterio divino, misterio de amor hacia nosotros, habiendo amado a los suyos, nos dice el Evangelio, los amó hasta el final, hasta el extremo, y entonces instituyó la Santísima Eucaristía. Sacramento, signo sensible, el pan y el vino, los podemos tocar, los podemos gustar, son sensibles y son signos, es el alimento, es la bebida que nos da vida a nosotros, instituido por Jesucristo, no por la Iglesia, no por los apóstoles, no, por Jesucristo, por Dios, Dios, Dios hecho hombre, yo soy el pan vivo bajado del cielo, el que me come tendrá vida eterna, yo lo resucitaré en el último día. Produce la gracia al recibir nosotros la sagrada comunión, bien dispuestos, es decir, con el alma limpia de pecado, habiéndonos purificado con el sacramento de la confesión, de la penitencia, habiendo hecho el propósito de enmienda, de no volver a ofender a Dios, de no volver a pecar, nos acercamos con humildad. Siempre fue de rodillas la sagrada comunión, los herejes comenzaron lo que ya no era comunión, entre los protestantes existe la cena del Señor, pero no es la Santísima Eucaristía, no es el cuerpo y la sangre de Cristo, no, porque no tienen sacerdotes, y si dicen que tienen, son falsos, son impostores. Entonces, nosotros sí tenemos, instituido junto con el sacramento de la Eucaristía, tenemos el sacerdocio, haced esto en conmemoración mía, es decir, cada vez que hagáis esto, os debéis acordar de lo que yo sufrí por vosotros. En el canon romano, el canon nuestro, ahí dice, después de la consagración, por eso nosotros, Señor, recordando tu pasión dolorosa, tu muerte, tu resurrección, tu ascensión a los cielos, es lo que estamos haciendo en la misa, recordándote, Señor, recordándote el amor que nos tuviste cuando estuviste con nosotros en la tierra, y ahora que te quedaste con nosotros hasta el final de los tiempos, en esa hostia pura, hostia santa, hostia inmaculada. Signo sensible, instituido por Jesucristo, que produce la gracia. ¿Cuál gracia? La gracia santificante. La gracia significada en los símbolos. Repito, el pan, ¿para qué es? Para nutrirnos. El vino, para nutrirnos y alegrarnos. Así lo dice la Sagrada Escritura. Para tener fortaleza en esta vida, mis hermanos, y amar como nos amó Jesucristo. Vivir amando a Dios y amando al prójimo. Y así quitamos el pecado del mundo. Esa es la Santísima Eucaristía. Algo que los que no están enamorados de Dios nunca lo van a entender. Hay cosas que la mente no entiende. Si no está caliente el corazón. Si no arde de amor tu corazón, tu pecho. Es amor de Dios hacia nosotros. Que pide una respuesta. Lo dice Jesucristo nuestro Señor. Pide que no seamos indiferentes. Pide que lo apreciemos. Pide que lo conozcamos. Que lo busquemos. Que lo amemos. Esta es la introducción. Primer punto de nuestra meditación vespertina. ¿Dónde estamos? En una iglesia. En una capilla. En un oratorio. Construido. Por nosotros. Con nuestra fatiga. Nuestro trabajo. Con nuestro corazón. Le hemos levantado a Dios. Una casita. Esta es pequeña mis hermanos. Ustedes conocerán en el sur. Esas grandes iglesias maravillosas. Pienso en este momento. En la catedral de Puebla. Si alguno ha ido. Es una joya. Que dicen los poblanos. La hicieron los ángeles. Por eso se llama Puebla de los ángeles. Ándele pues. Pero de veras. Enorme. Altísima. Bellísima. Para quien. Construyeron. Para quien construimos nosotros. Este edificio. Para Dios. Es la casa de Dios. Mis hermanos. Pero. Hoy asistimos. A las iglesias vacías. Desiertas. Abandonadas. Más aún. Profanadas. Vendidas. Lo vemos en el internet. En Europa. En Estados Unidos. En Canadá. Y ya en nuestros países también. Iglesias que son restaurantes. Iglesias que son salones de baile. Iglesias. Que fueron. El centro de la vida del pueblo cristiano. Han sido abandonadas. Entonces. Vean ustedes. Lo que estas religiosas y yo. Queremos hacer. No basta hacer la iglesia. Se construye también. El convento. Convento viene de venir. Venio. Venis. Venire. Veni. Ventum. Convenio. 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 Convenire. Conveni. Convenire. Conventum. El convento es a donde llegan. A donde vienen. A donde se dirigen. Las jóvenes. Que se han de dedicar. Que se han de dedicar. Perdón. Al culto de Dios. El lema. De todas las religiosas. Pero de estas en particular. La gloria de Dios. Y la salvación de los hombres. La gloria de Dios. ¿Qué significa? Te glorificamos. Te alabamos. Te bendecimos. Te adoramos. Te damos gracias. Vivir para Dios. Vivir. A un lado del tabernáculo. A un lado del sagrario. Amándolo. Acompañándolo. No dejándolo solo. Y esa es. Nuestra felicidad. Digo. Porque también es la mía. Estoy yo también. Consagrado a Dios. Tomado de entre el pueblo. De una familia normal. Como las familias de ustedes. Tomado de entre los hombres. Constituido en favor de los hombres. En aquellas cosas. Que se refieren a Dios. Ese es el sacerdote. En las palabras de San Pablo. Y la religiosa. ¿Qué es? La delicia de Dios. Ven del Líbano. Esposa mía. Amada mía. Paloma mía. Palabras. De Jesucristo. Dirigidas. A las jóvenes. En la flor de la edad. Vente conmigo. Deja a tu padre y a tu madre. En lugar de tus padres. Te daré hijos. Innumerables. Por eso el pueblo cristiano. Aunque estén chiquitas. Les dice madres. Madrecitas. Pues en diminutivo. Están chaparritas. Están chaparritas. No basta pues. La pura iglesia. Hay que llenarla. Y el principal contenido. Si me permiten usar esa palabra. De estos edificios. Son las religiosas. Mujeres. 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 Mujeres decididas. Mujeres decididas. A dar su vida por Dios. A salvar las almas. A instruir al pueblo. Pero sobre todo. Pero sobre todo. Por encima de cualquier apostolado. Para estar con él. Que lo conocen. Que lo conocen en su intimidad. En su corazón sacratísimo. En estos tiempos asiagos. Fatales. Mis hermanos. Para la iglesia. Que va a desaparecer. Que ya está desapareciendo. Que ya desapareció. En muchos lugares. Meditemos. Meditemos. En que no basta. Adorar a Dios. En su casa. Tenemos que llenar. La casa de Dios. Y eso implica de parte nuestra. Sacrificio. Mortificación. Una lucha. Típico. Los jóvenes de hoy. Nadie quiere ir a misa. El domingo. Nadie quiere rezar. Y ahí está nuestro apostolado. Atraerlos. A Jesús. Llevarlos. Al santísimo sacramento. Del altar. Segundo punto de meditación. Mis hermanos. Los dejo así. Inconclusos. Porque tú los debes meditar. Tú los debes completar. Es para hacerte pensar. ¿Qué haces tú? El segundo punto de meditación es asistir a las funciones sagradas. Cuando me ha tocado ir al sur de México, a las ciudades antiguas, coloniales, Guadalajara, Querétaro, Puebla, Morelia, la misma ciudad de México. Me he quedado sorprendido. Me he quedado sorprendido por el número de iglesias en Puebla, en el centro, en cada esquina, una, dos iglesias. No pasas cien metros que no te encuentres con otra iglesia. No mismo en Roma. Pero ahora, iglesias cerradas. Dos veces el Papa Francisco ha dicho esa frase en Roma. ¿Cuántas iglesias cerradas? Vacías. Entonces yo quiero ir a misa entre semana. Aquí yo a veces no estoy, hijos. Y no pretendan ni exijan. Todos los que exigen. Ah, ahorita es la moda, ¿verdad que sí? Exijo la comunión de rodillas y en la boca. ¿Te la dan? No te la dan. ¿La culpa de quién es? Eh, eh, el Papa de los Cardenales de los Obis. Mira, cállate la boca. La culpa es tuya. Que no quisiste ser sacerdote. No quisiste. No quisiste ser religiosa. No quisiste. Dios te llamó y no le hiciste caso. ¿De qué te sorprendes? De que Dios nuestro Señor, habiendo invitado al banquete de bodas, teniendo los manjares ya preparados, tú compraste cinco yuntas de bodas, tú compraste cinco yuntas de bueyes y fuiste a probarlas, tú compraste un terreno y fuiste a verlo, tú te acababas de cazar y no podías venir. ¿Qué hizo entonces el padre de familia, el rey? ¿Qué hizo? Mandó a su siervo a las orillas de la ciudad, a los arrabales, a las cartolandias, y de ahí sacó sacerdotes, porque tú que fuiste llamado, no quisiste, no quisiste. No te quejes, pues, de lo que no mereces. Tienes los sacerdotes, los obispos, los arzobispos, los cardenales, que mereces. Bien merecido. Castigo de Dios, sí, castigo de Dios, yo lo digo. No estoy de acuerdo con ellos, no. Pero, ¿qué pretendes tú? Hazle la lucha, di, haz lo que puedas, eh. Pero, ¿no será un castigo de Dios? Piénsalo bien. Habiendo podido tú hacer tanto por Dios, no quisiste. También aquí, algunos días, por necesidad, no estoy, y no hay misa, y no exijas, y no pretendas. Pero hay iglesias aquí, a una cuadra de este lado, al final de la avenida, con los padres de la caridad, y allá hay siempre casi diez sacerdotes, o más. Y la otra parroquia, por el otro lado, prácticamente a dos cuadras, largas, pero dos cuadras. Ve a misa, no por el sacerdote, ni por la predicación. Ve por nuestro Señor Jesucristo, con fe, con amor a Él. Y ya tú verás si comulgas o no comulgas. Nunca es obligatorio comulgar, solamente una vez al año, por la cuaresma, por Pascua, Florida. Pero busca a Jesucristo. Y no basta la Santa Misa, la visita al Santísimo Sacramento, la adoración eucarística, la hora santa, que no debe ser esos sacrilegios. Me mandaron, hace un rato, no sé ni quién, y agradezco pues, ¿verdad? La Misa de Pentecostés, en la ciudad de Chicago, Illinois, en Estados Unidos, de Norteamérica. Un zafarrancho espantoso, un bailadero, del sacerdote, del diácono, de todos los cantores y de la gente. Diríamos una bacanal, en honor del dios Baco. Una orgía. Se quedan chicas, comparadas con esos abusos litúrgicos. Y nadie hace nada. Tú haz algo. Busca ese tiempo que Dios te ha dado todavía. Todavía no te mueres. Todavía tienes tiempo, tienes oportunidades. Ve a misa diario y aguanta los abusos, mientras no sean sacrilegios. Soporta. Y con tu actitud, protesta. Y a veces con tu palabra. Pero busca la Santísima Eucaristía. Ten tiempo para Dios. Que la iglesia está cerrada. Da la vuelta a la oficina. Ve a la rectoría. Ve a la casa del Padre. Y toca, y toca, y toca, y toca. Quiero a mi Dios. Busco a mi Dios. Les voy a dar un ejemplo de un arzobispo que debía de haber sido cardenal. Pero no, no lo hicieron ni a él ni a mí. Bueno, paciencia, ¿verdad? Monseñor Corleone, es de aquí, de San Diego. Aquí nació en San Diego. Yo lo conocí hace muchísimos años. Fue auxiliar de San Diego, después lo mandaron al norte de California, y ahora es el arzobispo de San Francisco, California. Yo era traductor, por 32 años, en las reuniones de obispos norteamericanos, canadienses, filipinos, de América Latina, y después de África y Asia. Recuerdo, la primera vez que participó Monseñor Corleone, al inicio de la conferencia, que como se estila ahora entre los señores arzobispos, cardenales y obispos, son en hoteles lujosos, yo pues nunca había estado allá, pero pues qué bonito, lo atienden a uno, ¿eh? ¡Uh! ¿Verdad? Recuerdo, él levantó la mano y no le daban, como a mí, ¿eh? Nunca me daban la voz, a él tampoco, pero se quedó con la mano así, hasta que, Your Excellency, dijo, yo exijo que tengamos una capilla con el Santísimo Sacramento del altar para nuestra oración, lo exijo o me voy, vámonos, ¿eh? Y ahí comenzaron todos, les cayó como una bomba, ¿cómo tener Santísimo Sacramento, si somos obispos? ¡Ja, ja, 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 ja! Ahí está, mis hermanos, bendito obispo, ¿eh? A ese también digo yo, si no hay candidato para el Papa y no me quieren a mí, pues él, Cardenal Zahara, ya he dicho varios candidatos, ¿verdad? Mis hermanos, busquemos a Dios en el Santísimo Sacramento, tengamos tiempo para él, en silencio, en la quietud, no con la guitarra, no con el aplaudidero, no, mis hermanos, ahí no está Dios, sí, está presente en el Santísimo, pero no en esas personas, que en el fondo, le faltan al respeto a Dios. Punto tercero, ahí le paro, porque no es posible seguirle. Pero si ven mis videos, tengo muchísimos, para su meditación de ustedes, lo malo es que nadie los ve, vaya ustedes, ¿eh? Si fuera como esos padres que dicen majaderías y malas palabras, todo mundo los ve. No, yo te doy la doctrina de Cristo, te está invitando, ven, sígueme, ven conmigo, te reprocha, no pudisteis velar ni siquiera una hora conmigo, ese reproche, si no le haces caso, te va a llevar a la situación actual. Iglesias vacías, madrecitas, si ustedes se acaban, oye bien, madrecita, y si ya no viene gente, ve con el ejército, te voy a dar un nombre de un generalazo, y pídeles dinamita, y le pones dinamita a todo alrededor del edificio, y te alejas, y es un aparatito chiquito, nomás le haces así, pum, y la iglesia se desbarata. Mejor desbarátala tú, y no la dejadez, la indolencia, la indiferencia de los católicos. Dios nos libre, mis hermanos, porque eso es lo que va a pasar en todas partes. Amemos a Dios, busquemos a Dios, eso es el significado de esta celebración. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.